Te siento y así empieza el día deslizándose van las manos en la arena y un viento que te lleva y llena. ¿Cuántas soledades que vemos pasar? Y la mía, que sumergida está en el mar. Embelezada, plácida y profunda voy a estar. Ni tu soledad podría quitar. ¿Dónde está el cielo si está acá, en nosotros mismos? Con el espantoso mundo voy a gritar que el cielo está acá abajo en el mar. Y seguiré cantando de soledad que es lo primero para saber amar y los médanos que absorben el mar. Desde el fondo te iré a buscar. Ya tapada y sin poder respirar, voy a hacer poesía para amar.